gasosando que tal amigos de gasosando nuevamente con un vídeo más ahora vamos a reparar unos audífonos cuántas veces no hemos tenido audífonos que se nos han descompuesto del cable y hemos querido volver a encontrar esos audífonos o a lo mejor pues ya no hay esos audífonos el sonido que tenía esos audífonos nos gustaba mucho y qué pasa los tiramos no bueno pues ahora aquí una de las muchas soluciones que puede haber para recuperar tus audífonos en esta ocasión vamos a utilizar estos audífonos que venían con un celular y estos audífonos pues ya como podemos ver aquí ya éste hasta lo arranque porque ya estaba fallando lo mejor que puede hacer es arrancarlo pero podemos darnos cuenta aquí cómo está desbaratándose que pueden ver se desbarata así que esto ya es el puro cable aquí le puse silicón no sirvió de nada dos días se descompuso aquí también le puse silicón porque tuve que abrir aquí para soldar aquí si me duro un poco más el silicón pero en el cable no dura aquí miren esta otra también lo que me pasó un machucón y está el cable incluso pelado no sé si se alcanza a ver por ahí el chiste es de que vamos a cambiar el cable el cable es muy difícil de encontrar suelto así que te lo vendan por metros al menos aquí en mi ciudad muy muy difícil la verdad y pues tengo una solución para ustedes bueno más bien dicho para mí pero la pueden utilizar ustedes también compré un cable que es una extensión podemos ver muy económica me costó menos de un dólar como 50 centavos de dólar es un cable de un metro un metro pueden ver aquí las dos puntas deben de tener obviamente si sus audífonos tienen micrófono deben de tener tres rayitas aquí pero ahí está tres rayitas y esto nos indica que pues es opción para micrófono también trae dos para los audífonos y una para el micrófono bueno pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es comprar unos audífonos económicos muy económicos estos me costaron también como 50 centavos de dólar o sea que llevo un dólar más o menos y pues aquí si podemos ir utilizando el cable que nosotros queramos yo voy a utilizar la mitad más o menos para cuando se me vuelvan a descomponer utilizar la otra mitad y ya tener pues repuesto si pueden ver aquí sí inclusive por ahí pues mucha gente no lo sabe porque los audífonos de celular trae un cable más chico y uno más largo es para esto para ponerlo así muchos otros ya lo saben otros no es incómodo un poco porque a la hora de poner esto con el peso del micrófono y el jalón este por lo regular casi siempre se sale por lo regular mucha gente los trae así pero en fin yo lo voy a hacer con los dos del mismo tamaño para poder dejar así esto y el micrófono que de aquí con el cuello se detenga el micrófono yo lo voy a hacer así es a gustos nada más verdad el gusto se rompe en géneros o el amigos ya estamos aquí en la mesa de trabajo y ahora pues lo primero que vamos a hacer es cortar este cable le vamos a dejar un pedacito por si llegáramos a necesitar el plug y tenemos también recordemos que dijimos bueno dije que íbamos a utilizar la mitad de este cable así es que también vamos a cortar la mitad este cable este plug como podemos ver es el que les mencionaba yo de dos rayitas es nada más para audífonos sin micrófono pero esta parte es la que sí vamos a utilizar estos audífonos obviamente se escuchan muy pero muy mal así es que tampoco los vamos a necesitar y estos quedan fuera lo que sí vamos a necesitar es este cable nuevamente para otra reparación ya tenemos aquí nuestro pedazo hacia los audífonos y tenemos nuestro pedazo hacia el celular ok ahora lo primero que tenemos que hacer aquí es que ya tenemos caliente el cautín vamos a quitar este silicón que les mencionaba yo como ya está abierto pues vamos a abrirlos con las uñas nada más ustedes van a tener que despegar y vamos a tener que primero vamos a poner este cable que es el del que va hacia el celular no y aquí podemos ver colores que son rojo que es tierra es negro y verde pero obviamente aquí no vamos a tener lo mismo vamos a ver más o menos la distancia que hay que cortar ok aquí tenemos el negro va a ser el azul la tierra es este color cobre verde y rojo ok podemos ver nos vamos a poner en su lugar de color para que funcione el rojo de este lado el cobre le sigue después del azul y después el verde ok vamos a hacer esto en cámara rápida y regresamos ok como se pueden dar cuenta aquí ya terminamos cambié de uno por uno para no equivocarme e ir en el color lo pudimos haber apuntado en una libreta y de soldar todos y luego soldar en uno por uno verdad pero lo quise hacer así para pues que ustedes vieran también como se puede hacer ahora este ya está listo en su lugar y vamos a hacer esto en la parte de este vamos a irnos de este otro lado a cambiar los audífonos bien como podemos ver ahí este cable de los audífonos económicos pues entonces que pasa que aquí no quedó bien soldado vienen del mismo color rojo y color cobre rojo y color cobre pero eso no importa porque nosotros nos vamos a guiar por el cable para ver cuál es de qué lugar no ahí está entonces ya lo único que vamos a hacer es ahora velar estos y poner el audífono en su lugar bueno otra forma de la que nos podemos dar cuenta de dónde va en su lugar por ejemplo este tiene la L ok y el de la L es el de este lado entonces pues vamos a seguir este lugar ok seguimos el hilo o el cable vemos que va por aquí la vuelta pasa de este lado se mete y nos queda de este lado entonces entonces el que va de este lado sería este es este el L entonces aquí este ya miren como se va quitando pero si es resistente el cable pero cualquier peladita nos puede dañar el celular así es que mejor lo cambiamos este este viene pegado pero basta con hacer esto con la uña y sale ok ahora aquí hay que hacerlo lo menos posible que le pongan mucho calor nada más primero lo metemos listo y luego los juntamos ahí está básicamente es esto aquí les menciono pueden echarle una gotita de resistor si quieren sería lo mejor damos vuelta hacemos el nudo correspondiente sin apretar mucho y luego introducimos esto aquí así cerramos y listo ok pues aquí podemos ver así quedaría ya sería lo mismo del otro lado y después ya limpiaríamos esta parte para pegarla también aquí de este otro lado y tendríamos nuestro audífonos con cable nuevo vamos a hacer todo esto y ya sin grabarlo y regresamos para ver el resultado sale y vale ok amigos de gas usando ahora sí ya tenemos aquí los audífonos finalizados este es el cable como podemos ver tal vez va a haber gente que diga esos son otros audífonos que no sé cuánto yo compruebo que es el mismo cable que utilizamos como lo compruebo aquí tengo que le cortamos chequen esto este es el pedacito que cortamos y pues de este otro lado podemos ver el tamaño del cable hay que enfoque el tamaño del cable pues es mucho más delgado del del normal el normal es este otro que tenemos aquí vamos a verlo y podemos comparar que es más delgado ok aquí sencillamente estoy demostrando que si son los mismos audífonos pero o sea es por gente que comenta por ahí a veces no pero pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado he visto muchos vídeos de cómo arreglan los audífonos pero creo que pues me quedó lo más original posible y si ustedes quieren rescatar sus audífonos pueden utilizar esta técnica de comprar los cables ¿sale? bueno espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima cortale mi chavo y